¿Usted cree que el señor Rajoy estaba absolutamente al corriente de todo y, de hecho, era el cerebro de la kitchen? Lo del cerebro es el presidente. Bueno, yo entiendo de verdad que el interés del señor presidente, entonces, aparte del interés del partido, yo creo que también estaba preocupado por cuestiones de la seguridad del Estado, porque el señor Bárcenas decía poseer informaciones muy delicadas que afectaban a otras instituciones del Estado y, entonces, el interés personal del presidente entiendo yo que también iba por ahí, ¿no? Prueba de ello es que el CNI también participó en la operación. ¿El CNI participó en la caja? Sí, sí, sin duda. ¿Directamente? Sí, yo me entrevisté con varios responsables de este tema y me consta que la señora vicepresidenta de Gobierno estaba informada. Gracias por ver el video.